Léeme o Lamentalo No son formalmente hablando intercesores como son los santos, pero a través de la dulce providencia de Dios pueden obtener para nosotros asombrosos favores y librarnos de los demonios, enfermedades, dificultades y peligros de toda clase. Está más allá de toda duda, como ya hemos dicho, que nos devuelven miles de veces cada cosa que hagamos por ellos. Los siguientes hechos, unos pocos de todos los que podríamos mencionar, son suficientes para mostrar cuán poderosas y generosas amigas son estas almas. ¿Cómo una niña encontró a su madre? Al ver cuán cruelmente eran olvidadas y dejadas de lado por sus amigos de la tierra. Otra cosa que la impresionó profundamente es oír que hay muchas almas que están tan cerca de su liberación, que con una sola santa misa sería suficiente para ellas, pero que son retenidas largo tiempo, hasta años y años, solo porque este último innecesario sufragio fue olvidado o negado. Con una fe simple, Jean-Marie resolvió que costara lo que costara, ella ofrecería una misa por las pobres almas cada mes, especialmente por las que están más cercanas al cielo. Ella ahorraba un poquito, a veces con dificultad, pero nunca falló en su promesa. En una ocasión fue a París con su patrona y cayó enferma, viéndose obligada a ir al hospital. Desafortunadamente la enfermedad resultó ser de largo tratamiento y su patrona Tuque regresara a casa, deseando que su muchacha pronto se reuniera con ella. Cuando al final la pobre China pudo dejar el hospital, allí había dejado todos sus ahorros, de manera que solo le quedaba en la mano un franco. ¿Qué hizo? ¿A dónde ir? De repente un pensamiento cruzó su mente y se acordó que no había ofrecido ese mes una misa en favor de las pobres almas. Pero tenía solo un franco, apenas le alcanzaría para comer. Como confiaba en la ayuda de las almas del purgatorio, fue hasta una iglesia. El sacerdote pidió hablar con un sacerdote para que ofreciera una misa en sufragio de las almas del purgatorio. El sacerdote aceptó sin imaginarse que la modesta suma que la niña ofreció era el único dinero que ella poseía. Al terminar el santo sacrificio, nuestra heroína dejó la iglesia. Una cierta tristeza nubló su rostro y se sintió totalmente perpleja. Un joven caballero tocado por su evidente decepción le preguntó si tenía algún problema y en qué podría ayudarla. Ella le contó su historia brevemente y finalizó diciendo cuánto deseaba trabajar. De alguna manera se sintió consolada por la forma en que el joven la escuchaba y recobró la confianza. Será un placer ayudarte dijo, conozco una dama que en este momento está buscando una sirvienta, ven conmigo. Y dicho esto le guió hasta una casa no muy lejos de allí y le pidió que ella tocara el timbre asegurándole que encontraría trabajo. En respuesta al toque del timbre, la dama de la casa abrió ella misma la puerta y preguntó a Jean Marie qué quería. Señora, dijo ella, me dijeron que usted está buscando una mucama. No tengo trabajo y me agradaría trabajar, obtener el puesto. La dama estaba perpleja y replicó, ¿quién pudo haberte dicho que necesitaba una mucama? Hace solo un par de minutos que acabo de despedir la que tenía. ¿Acaso te has encontrado con ella? No señora, la persona que me informó que usted necesitaba una mucama fue un joven caballero. Imposible, exclamó la señora, ningún joven, de hecho nadie pudo haberse enterado que necesitaba una mucama. Pero señora, dijo la niña apuntando un cuadro en la pared, ese es el hombre que me lo dijo. No, mi niña, ese es mi único hijo que ha muerto hace ya más de un año. Muerto o no, aseguró la niña, él fue el que me trajo hasta aquí y aún me guió hasta la puerta. Vea la cicatriz en la frente, lo reconocería donde fuera. Luego le contó toda la historia con su último franco y de cómo ella obtenía santas misas por las santas almas, especialmente por las que estaban más cercanas del cielo. Convencida al final de la veracidad de la historia de Jean Marie, la dama la recibió con los brazos abiertos. Ven, pero no como mi sirvienta, sino como mi querida hija. Tú has enviado a mi queridísimo hijo al cielo. No tengo duda que él fue el que te trajo a mí. ¿Cómo un niño pobre llegó a ser obispo, a ser cardenal y a ser santo? San Pedro Damián perdió a su padre y a su madre apenas nació. Uno de sus hermanos lo adoptó, pero lo trataba con aspereza, forzándolo a trabajar muy duro y alimentándolo muy mal y con escasa ropa. Un día encontró una moneda de plata que representaba para él una pequeña fortuna. Un amigo le aconsejó que la usara para sí mismo, pues el dueño no podría ser hallado. Para Pedro era difícil establecer en que la gastaría, ya que tenía todo tipo de necesidades. Pero cambiando de pensar, decidió que lo mejor que podía hacer era pedir una santa misa por las almas del purgatorio, en especial por las almas de sus queridos padres. A costa de un gran sacrificio, transformó su pensamiento en hechos y las misas fueron ofrecidas. Las almas del purgatorio devolvieron su sacrificio generosamente. A partir de ese día notó un gran cambio en su destino. Su hermano mayor lo llamó a la casa donde él vivía y, horrorizado por el maltrato que padecía, lo llevó a vivir consigo. Lo trató como a su propio hijo y lo educó y cuidó con el más puro afecto. Bendición sobre bendición, los más maravillosos talentos de Pedro salieron a la luz y rápidamente promovido al sacerdocio. Algún tiempo después fue elevado a la dignidad de obispo y finalmente a cardenal. Además, muchos milagros atestiguan su santidad, tanto que luego de su muerte fue canonizado y declarado doctor de la iglesia. Estas maravillosas gracias vinieron a él después de una misa ofrecida por las santas ánimas. Una aventura en los apeninos Un grupo de sacerdotes fueron convocados a Roma para tratar un asunto de gravedad. Eran portadores de importantes documentos y una gran suma de dinero les fue confiada para entregarla al Santo Padre. Atentos al hecho que los apeninos, los cuales habían de cruzar, estaban infestados de forajidos, eligieron un guía de confianza. No había por aquel entonces túneles ni trenes para cruzar las montañas. Se encomendaron a la protección de las ánimas benditas del purgatorio y decidieron recitar el De Profundis cada hora por ellas. Cuando llegaron al corazón de las montañas, el que iba delante de todos dio la alarma a la vez que espoleaba a los caballos a todo galope. Mirando alrededor, los sacerdotes vieron a ambos lados del sendero fieras bandas de forajidos fuertemente armados y, apuntándoles, se encontraban en una emboscada a merced de los delincuentes. Después de una hora de temerario avance, el guía paró y, mirando a los sacerdotes, dijo, No puedo entender cómo escaparon. Esta gente nunca perdona a nadie. Los padres estaban convencidos que debían su seguridad a las santas almas, como luego se confirmaría en un hecho que disiparía toda duda. Cuando concluyeron su misión en Roma, uno de ellos fue destinado a la ciudad eterna como capellán de una prisión. No mucho después, uno de los más feroces bandidos en Italia fue capturado y condenado a muerte por una larga serie de asesinatos, y esperaba la acusación en su celda. Ansioso de ganar su confianza, el capellán le contó sus aventuras entre ellas, las de los apeninos. El criminal manifestó gran interés en esa historia. Cuando terminó el sacerdote su relato, el asesino exclamó, Yo fui el líder de esa banda. Estábamos seguros de que ustedes portaban dinero, y habíamos decidido matarlos y saquearlos, pero una fuerza invisible nos impidió disparar. Queríamos hacerlo, pero no podíamos. El capellán luego le contó al delincuente cómo se habían encomendado a la protección de las almas del purgatorio, y que ellos atribuían su liberación a su protección. El bandido no tuvo dificultad en creer, de hecho, hizo su conversión mucho más fácil. Murió con arrepentimiento. ¿Cómo Pío Nono se curó de su mala memoria? El venerable pontífice Pío Nono designó a un santo y prudente religioso llamado Tomaso como obispo de la diócesis. El sacerdote, alarmado por la responsabilidad puesta sobre él, comenzó encarecidamente a excusarse. Sus protestas fueron en vano. El santo padre sabía de sus méritos. Agobiado por la aprehensión, el humilde religioso solicitó una audiencia con el santo padre, y le confesó que tenía mala memoria, lo que resultaba ser un grave impedimento en el alto oficio encomendado a él. Pío Nono respondió con una sonrisa. Su diócesis es muy pequeña en comparación con la iglesia universal, la cual llevas sobre mis hombros. Tus cuidados son livianos en comparación con los míos. Y agregó, yo también sufría un gran defecto de la memoria, pero prometí decir una ferviente oración diaria por las ánimas benditas, las cuales en retribución han obtenido para mí excelente memoria. Usted debería hacer lo mismo. Estimado padre, y tendrá en qué regocijarse. Cuanto más damos, más recibimos. Un hombre de negocios en Boston se unió a la Asociación de las Santas Almas y dio una alta suma de dinero anual para misas y oraciones en favor de éstas. El director de la asociación se sorprendió de la generosidad del caballero, pues sabía que era un hombre rico. Él le preguntó amablemente un día si las limosnas que él generosamente daba eran completamente suyas o eran colectas que él realizaba de otros. El hombre respondió, todo lo que doy es mi propia ofrenda, no se alarme, no soy rico y usted piensa que doy más de lo que tengo. No es así, lejos de perder, con mi caridad, las ánimas benditas se me ayudan a ganar considerablemente más de lo que doy. A ellas no les gana nadie en generosidad. El impretero de Colonia William Freysen da su testimonio de cómo su hijo y su esposa recobraron la salud gracias a las almas del purgatorio. Un día le encargaron imprimir un librito sobre el purgatorio. Cuando realizaba las tareas de corrección del texto, su atención fue captada por los hechos narrados en el libro. Por primera vez se enteró de las maravillas que las santas almas pueden obrar por sus amigos. Por aquel tiempo su hijo cayó gravemente enfermo y pronto su estado se volvió desesperante. Recordando que había leído acerca del poder de las santas almas, Freysen hizo la promesa solemne de imprimir mil libritos a su propia expensa con su firma impresa. Fue a la iglesia y una vez dentro hizo un voto solemne. En ese momento una sensación de paz y confianza inundaron su alma. A su retorno a casa, su hijo que no podía tragar ni una gota de agua pidió algo de comer. Al día siguiente estaba fuera de peligro y pronto completamente curado. Al mismo tiempo Freysen ordenó imprimir los libros del purgatorio para ser distribuidos sabiendo que la mejor forma de obtener ayuda para las almas sufrientes era interesando a mucha gente sobre el tema. Nadie que sepa del sufrimiento de estas pobres almas niega una oración a ellas. El tiempo pasó y una nueva tristeza se cernía sobre este imprentero. Esta vez su amada esposa cayó enferma y a pesar de todos los cuidados iba cada vez peor. Perdió el uso de razón y quedó casi completamente paralizada, de modo que los doctores no le daban muchas esperanzas. El marido recordando todo lo que las almas del purgatorio habían hecho por su pequeño hijo, corrió otra vez a la iglesia y prometió solemnemente como otrora imprimir 200 libros del purgatorio en principio como urgente socorro de las almas benditas. Imposible de relatar, la aberración mental de su esposa cesó, comenzó a mover su lengua y sus extremidades. En un corto periodo estaba perfectamente sana. La cura del cáncer Joana de Meneses nos contará de su cura. Ella estaba sufriendo de un cáncer en la pierna y sumergida en un profundo dolor. Recordando lo que había oído sobre el poder de las almas del purgatorio, resolvió poner toda su confianza en ellas y ofrecer nueve misas por ellas. Prometió publicar en el diario su curación si ésta se llevaba a cabo. Gradualmente el tumor y el cáncer desaparecieron. Escape de un asalto El padre Luis Manasí, un celoso misionero, tenía gran devoción de las almas del purgatorio. Se encontró una vez realizando un viaje peligroso, pero con mucha confianza pidió a las ánimas benditas que lo protegeran de los peligros que iría encontrando. Su camino bordeaba una zona desértica que se sabía infestada de peligrosas gavillas. Cuando se encontraba rezando el santo rosario por las almas, ¿cuál no fue su sorpresa? Al verse rodeado de una custodia de espíritus benditos, pronto descubrió la razón. Había pasado por una emboscada, pero las santas almas lo rodearon y lo taparon, tornándolo invisible para los miserables que buscaban acabar con su vida. Lo acompañaron hasta que estuvo seguro y fuera de peligro. Volver a la vida El prior de Sir Fontaine nos cuenta su historia. Un joven de mi parroquia cayó enfermo de fiebre tifoidea. Sus padres, vencidos por la pena que pidieron, me pidieron que lo recomendara en las oraciones, lo encomendara a los miembros de la Asociación de las Santas Almas. Era un sábado. El chico estaba a las puertas de la muerte. Los dos doctores probaron todos los recursos, todos los remedios, pero fue en vano. No podían hallar nada para mejorarlo. Yo era el único que tenía esperanzas. Sabía del poder de las santas almas, pues había visto lo que podían hacer. El domingo rogué a los asociados de las almas para que rogaran fervientemente por nuestro amigo enfermo. El lunes el peligro había pasado. El muchacho estaba curado. Léelo y despierta. También noté que algunos católicos son, por supuesto, muy generosos y buenos. Algunos se preocupan por los pobres, otros por los enfermos, leprosos, pacientes de cáncer, deficientes mentales. Todos tienen amigos. Algunos prefieren ayudar a los jóvenes. Los corazones de otros prefieren a los ancianos. Lo más extraño de todas las cosas es que nunca encontré ni un hombre ni una mujer que se haya dedicado por completo de todo corazón a la más grande de las caridades por los más necesitados, esto es, por las santas almas del purgatorio. Debe haber algunos que lo hacen, pero en mi larga y variada experiencia no encontré ninguno. Y las palabras de este sacerdote son pura verdad. Apelamos a aquellos que todavía no se han dedicado a sí mismos en alguna forma particular de caridad, para que se dediquen con todas sus energías a las almas, a las ánimas benditas. Hagan todo lo que puedan personalmente e induzcan a otros a hacer lo mismo. La mejor manera es practicar los consejos incluidos en este libro, esparcir o compartir para que cientos de almas amigas en el purgatorio puedan llegar al cielo y nosotros unirnos en su ayuda. Pues, ¿quién puede conocer este libro y rehusarse a ayudarlas? Fin del libro